Se ha presentado la que ya califican como histórica Feria Taurina de Ogueras 2022, que contará con la presencia demorante de La Puebla en dos tardes, la doble comparecencia de José Mari Mazanares y el regreso de Alejandro Talavante al coso de la Plaza de España. Y eso es importante, y es importante por muchas razones. La apuesta que hemos hecho por Alicante y por nosotros mismos, después de dos años durísimos vividos, con lo que hemos dicho en numerosas ocasiones, las mejores hogueras de nuestra historia, los mejores moros y cristianos, celebrar, volver a vivir, recuperar. Bueno, pues la feria no podía ser ni menos y tenía que estar a la altura de esas expectativas en un mes de junio que nos va a desbordar. El cartel oficial es de Luis Francisco Esplá, que además de haber sido torero, es poseedor de la medalla de oro de las bellas artes. Es evidente que la presencia el 7 de agosto de José Tomás es un acontecimiento internacional. Como comentaba Tony, pone Alicante en el epicentro de la cultura taurina del mundo. Una feria en la que también se celebra el 25 aniversario de la alternativa de Andy Cartagena y en la que estarán presentes Roca Rey, El Fandi o Pablo Aguado. Configura un equilibrio necesario para que Alicante pueda conjugar la identidad de ser alicantino con todas las estrellas, todas las figuras del toreo que van a pasar por nuestro ruedo tanto en junio como en agosto. Serán tres los alicantinos quienes toreen la novillada y seis alumnos de la escuela taurina los que participen en las dos clases prácticas del ciclo continuado de festejos que comenzará el 19 de junio con el festejo de Rejones y finalizará el domingo 26 con la novillada con picadores. La renovación y venta de abonos para la feria de hogueras será a partir del 30 de mayo y la venta de entradas sueltas desde el 13 de junio. Los abonados de 2019 tendrán entrada reservada para el 7 de agosto.